Doy un ejemplo simple, si vienen todos los mayores contribuyentes y votan todos en contra, en nuestro caso específico, quedaríamos 18 a 18 y el que desempataría fuera yo. No vienen los mayores contribuyentes de ellos porque le digan un hipotético acaso que no vengan, perdemos la votación. Creo que no es lógico y creo que es lo que analiza siempre, tanto la asesoría como lo va a analizar el Tribunal de Cuentas. Otra vez repito, a nuestro criterio está bien aprobado. Este es el análisis técnico y legal de la asesoría, ¿cuál es el político que hace de lo ocurrido? El político quizás es que, a ver, partamos de la base que un aumento entre 25 a 30% de las tasas no es algo irracional porque inflación hay, deseamos todos que vaya bajando y que sea menor, pero el municipio se tiene que cubrir en cuanto a lo recaudado porque eso influye en lo que recauda, no sólo como para realizar cosas y cubrir gastos, sino como una base para el aumento que se le debe dar al personal. Recuerden que ustedes siempre, las paritarias parten de una base que es generalmente el aumento de la impositiva. Entonces es lógico que no tienen que ir en contra porque sirve como base, como para generar fondos, como para cubrir gastos y para cubrir futuro este aumento de sueldo. Segundo, supongo que el intendente debe estar haciendo las cosas bien, como para que piense que en el futuro puede ganar una elección y bueno, están buscando formas de interferir o impedir ciertas cosas como para tomar un poco más de aire. Así que si me decís por el costo político, por el acto político, no le encuentro justificación porque tanto el presupuesto como la impositiva tiene que ser una herramienta para el intendente. Si el aumento fue lógico, bueno, tendría que ser apoyado, por las razones que expliqué anteriormente. Bien, el cuerpo entra en receso, ¿no? En este periodo ya. No hay sesiones programadas. La próxima sesión programada es para el 15 de febrero. El 15 de febrero vamos a tener otra sesión donde, bueno, pondremos a consideración proyectos y expedientes que están ingresando al Consejo porque a pesar de que es una época especial, las necesidades siguen estando, bueno, y se expresan mediante este proyecto o notas de los vecinos en el Consejo Deliberante. Así que próxima sesión es el 15 del 2.